Los lobos pertenecen a la familia de los cánidos dentro de los mamíferos carnívoros, esta familia incluye también a otros animales como el perro, el coyote y los chacales entre otros, sus cerebros están bastante desarrollados comparados con el resto de animales por lo que suelen ser más inteligentes, son animales depredadores por lo que su físico está adaptado a ello, tienen unos dientes fuertes y afilados y poderosos músculos en sus patas. Su nombre científico es Canis lupus, su dieta es carnívora, principalmente mamíferos, aves, rectiles y peces, su peso es de 30 a 80 kilogramos, su tamaño puede ser de 80 a 85 centímetros y su hábitat está en Europa, América, Asia y África. Los cuerpos de los lobos están diseñados para resistir, poseen características ideales para viajes de larga distancia, sus poderosas espaldas y piernas ayudan a su eficiente locomoción, los lobos son capaces de cubrir varios kilómetros trotando a un ritmo de aproximadamente 10 kilómetros por hora y se sabe que alcanzan velocidades cercanas a los 65 kilómetros por hora durante una persecución, los lobos son animales gregarios que viven principalmente en manadas, se hace una manada cuando un lobo macho y una hembra se encuentran y permanecen juntos, como pareja apareada encuentran un territorio para establecerse y crear cachorros, sus cachorros se quedan con ellos hasta que tienen la edad suficiente para salir de casa, generalmente cuando tienen 3 años y las condiciones son adecuadas para comenzar una familia o manada propia. La jerarquía en una manada de lobos está dirigida por el macho alfa y la hembra, esto afecta a toda la actividad en el grupo hasta cierto punto, en la mayoría de las manadas más grandes hay dos jerarquías separadas además de una dominante, el primero consiste en los machos liderados por el macho alfa y el otro consiste en las hembras liderados por la hembra alfa y en esta situación el macho alfa asume la posición superior en general de toda la manada, sin embargo en algunos casos durante la temporada de apareamiento la hembra alfa toma el dominio total incluso cuando los cachorros todavía están en la guarida, esto es para que el resto de la manada sepa que ella es la que debe servir, ella también decide dónde estará la guarida, con esto en mente van en busca de comida y la llevan de vuelta a la guarida ya sea para la hembra hambrienta o para los cachorros, las jerarquías masculina y femenina son interdependientes y se mantienen constantemente mediante muestras agresivas y elaboradas de dominación y sumisión, el control de los derechos de reproducción es uno de los privilegios claves que poseen los lobos alfa, los alfa suelen ser los únicos lobos en la manada que se reproducen y evitan de forma activa y a veces agresiva que otros lobos adultos en la manada se reproduzcan, si los otros adultos quieren reproducirse generalmente tienen que dejar su manada y establecerse en otro lugar, otro privilegio para el par alfa es el acceso a la comida, cuando una presa grande ha sido capturada tienen el primer derecho a comer tanto como quieran junto con sus crías, sin embargo los lobos tienden a alimentarse amigablemente cuando la comida es abundante. Los lobos aullan como una forma de comunicarse con otros lobos, los lobos aullan cuando se reúnen para cazar, llorar, comunicarse con otra manada de lobos o cuando un miembro de la manada se ha separado, un lobo perdido aulla y los otros miembros de su manada responden dándole un sonido para guiarlo a casa, los miembros de la manada reconocen las voces de los demás, el aullido también puede servir como una declaración de territorio o una señal de protección, los lobos generalmente cazan en manadas o a veces individualmente, un lobo casi siempre come lo que atrapa casi por completo, los lobos tienen más ventajas cuando cazan en manadas porque son animales inteligentes que trabajan juntos y son capaces de derribar animales que son mucho más grandes y fuertes que ellos, el lobo se acerca a la presa en la dirección opuesta del viento para evitar que el animal detecte el olor del lobo y se escape, tan pronto como su presa se da cuenta de que está siendo perseguida y trata de escapar comienza la persecución, los lobos persiguen a sus presas y una vez atrapados los muerden atacándolos por los costados, los animales grandes con cuernos generalmente son atacados de esta manera para evitar ser heridos por los cuernos, los lobos tienen estómagos grandes y pueden devorar hasta 11 kilogramos de comida en cualquier momento, sin embargo los lobos pueden sobrevivir sin comida por hasta dos semanas o incluso más si la comida es escasa, la especie de los lobos está considerada como super depredadora, esto significa que no tiene competencia externa de otros animales que determinen su población, por eso su nivel de crecimiento dependerá exclusivamente por la cantidad de alimento de que expongan o las posibles enfermedades que afecten a sus miembros, los lobos suelen tener una camada al año aunque a veces se da el caso que son dos, tienen entre 3 y 8 cachorros cada vez, una vez que el par alfa se ha apareado el periodo de gestación dura de 60 a 63 días, los cachorros del lobo nacen ciegos, sordos y completamente dependientes de su madre, durante las primeras 8 semanas los cachorros permanecerán dentro de la guarida en la que nacieron, a estos pequeños lobos menores de 3 meses se les llaman lobesnos, la lactancia dura un mes y los lobesnos son alimentados por cualquier hembra de la manada sea su madre o no, durante ese tiempo la hembra alimenta el cachorro y el lobo alimenta a la hembra, cuando los lobesnas cumplen 3 meses pasan a ser considerados lobatos, al año y medio son considerados lobos adultos, la jerarquía dentro de cada manada se marca desde el principio, unos individuos se imponen al resto normalmente por su físico o por su carácter, este orden se seguirá también a la hora de acceder al alimento y en la reproducción, de hecho si hay cachorros que son mucho más débiles que los otros la madre puede llegar a rechazarlos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.